Bienvenidos a Ecuasonica, plataforma de contenidos culturales. Estamos este día, un día con mucho sol, un día maravilloso, con el maestro Miguel Betancourt, que nos recibió gentilmente en su hermosa casa multicolorida y en su estudio. ¿Qué tal, Miguel? ¡Qué gusto! Muchas gracias por recibirnos en Fogar. Por favor, un honor para mí. Realmente aprecio mucho tus programaciones, Hernán, y me honra la presencia de ustedes. Gracias. Para nosotros es un gusto, Miguel, hermosa tu casa, mucha naturaleza, ¿no? Yo creo que eso te debe de dar esa tranquilidad, esa paz para trabajar. Bueno, es parte de mi vida, ¿no? Yo nací precisamente en Cumbaya, no en este sitio, porque esta casa la construí hace 15 años, ¿no? Pero sí más abajo, en la aldea que hace más de medio siglo era Cumbaya, ¿no? Y, por tanto, la naturaleza, el jardín, el árbol de Jacarandá, el naranjo, todo eso me acompañó la infancia, ¿no? Toda la vida. Entonces había que reeditarlo, reeditarlo, ¿no? Y claro... O sea que esto es una reedición. Sí, yo he sembrado con mis propias manos toda la vegetación que tenemos ahora en el jardín y que día a día tengo que ir podando, ¿no? Para que no me tape los ventanales. Y nos dio la bienvenida también Matiz. Ah, sí, bueno, es una pareja de mascotas que tengo, ¿no? Matiz y también Flora. En realidad los dos perritos son de mi nieta, ¿no? De Olivia, que ella vive en Suiza y que de cuando en vez viene a visitarnos y ahora justo está aquí, ¿no? Qué bueno. Vamos a conocer a Miguel, vamos a conocer quién es Miguel Betancur antes del artista, el ser humano. ¿Dónde nació Miguel? Bueno, yo nací en Cumbayá, nací en el barrio La Mandarina, que era un barrio con unas dos o tres quintas en realidad y que luego, o sea, eso estoy remontándome hace unos 40 años, ¿no? Llegó la cervecería andina, que es la primera empresa que realmente vi que intervino lo que era el ambiente natural de Cumbayá, ¿no? Entonces, al llegar la cervecería andina también llegaron una cantidad de distribuidores de cerveza, ¿no? Mucha gente de Guayaquil. ¿Intervino de qué manera? ¿Positiva, negativa? ¿Cómo fue? Bueno, para mí fue una especie de una edición de lo que fue Macondo, ¿no? En la obra de García Márquez, ¿no? En realidad, porque toda esa tranquilidad de Cumbayá, ese ambiente así muy telúrico que tenía, ese ambiente silencioso y pasivo, digamos, se transformó, se transfiguró, ¿no? ¿Cómo se transformó en realidad? Y entonces Cumbayá comenzó a tener los ribetes que ahora lo tiene, ¿no? Realmente se convirtió en un lugar de mucha actividad. La gente vino a vivir por aquí y también se activaron algunas empresas y entonces, claro, con ello, todo lo que implica, pues, un movimiento, lo que implica la industria, lo que implica la vida citadina, ¿no? Claro. Entonces hubo un cambio total realmente. Fue una infancia bastante risueña, ¿no? En realidad. Yo crecí en un lugar, en una quinta rodeado de árboles, en realidad, de flores, ¿no? Y de una tranquilidad suma, ¿no? Muy conectado con la naturalización. Muy conectado. Lo más cercano que tenía, en realidad, eran los cuatro hermanos míos, mis padres, en fin. Los mascotas siempre tuvimos perros, gatos, en fin. Y los primeros amigos que hice fue, en realidad, a la edad de cinco años, cuando ya me tocó ir a la escuela. Allí conocí a otros chicos, a otra gente y comencé a hacer la vida con ellos, ¿no? La vida social, diríamos. Pero inicialmente yo crecí en un ambiente de soledad, ¿no? Y creo que de alguna manera sigo cultivando esa manera íntima de ser, ¿no? A no ser que se trate de la inauguración de una exposición. Entonces, claro, ahí me gusta saludar con la gente porque, de hecho, la obra que uno hace es para los demás, ¿no? Y me gusta una interacción, me gusta conversar con la gente. La analogía que yo establezco con esta bella película, Cinema Paradiso, de los italianos, ¿no? Porque hay muchas cosas que me recuerdan a la vida en Cumbayano. Para empezar, ¿no? La proyección de las películas, del cine, ¿no? Cumbayano tenía un cinema, propiamente dicho, ¿no? El cinema era el parque de Cumbayano. Las proyecciones de las transparencias, de las filminas o la proyección de una película se decía en alguna pared de Tusta del Cumbayano. Eso era mágico, por cierto. Entonces, la noche se llenaba de magia, la noche cobraba una vida inusitada y se daba realmente una especie de palimcesto, ¿no? Entre la pared natural que era Cumbayano y el añadido, es decir, la película que se veía a la noche, ¿no? Claro que al siguiente día y las primeras veces yo iba justamente a esa pared a ver qué es lo que había ocurrido y entonces me enfrentaba a la auténtica realidad. Entonces, creo que incluso ahí estuvo la germinal de mi arte, ¿no? ¿Tal vez hubo una película que te marcó de las que viste? Bueno, un poco más tarde, claro, la película esta de los girasoles de Rusia, ¿no? Que se preditó precisamente allí con todas estas vedettes, ¿no? Toda esta maravilla de ambientes y de la historia esta romántica y todo eso, ¿no? Entonces, es una película que me dejó una huella, ¿no? Y luego vinieron otras más, pero las otras más ya no las vi ahí mismo, ¿no? Ahí sí ya vino mi vida de colegial en Quito y todo, entonces ya había que ir propiamente a los teatros, ¿no? A los cinemas de Quito. La escuela, ¿dónde estudiaste? La estudié en la Carlos Aguilar de Cumbaya, que todavía está. Fue un alumno retraído siempre y un poco, creo que en el cuarto grado, quinto grado, quizá ya hubo un autodescubrimiento. Yo comencé a hacer ya rayaduras en la pared, me gustaba trazar en los muros líneas con los clavos, con el carbón, con el carbón de la leña natural, ¿no? Todo eso. Entonces, eso me gustó siempre, la gráfica, el trabajo relacionado con el dibujo, ¿no? ¿No te acabó problemas de estar rayando las paredes? No, porque no había vigilantes severos en aquellos tiempos, no, más bien de eso tengo una honda satisfacción y una mágica experiencia, ¿no? Y que de alguna manera eso un poco me ha alimentado en las experiencias actuales como pintor, ¿no? Porque siempre que estoy trazando este tipo de líneas o trabajando con arena para producir las texturas, en fin, me estoy remitiendo siempre a esos años de la infancia, ¿no? Claro, ¿cómo y cuándo se dio el primer encuentro con el arte, en este caso con la pintura? Bueno, en realidad el primer encuentro con la pintura ocurre en la línea férrea que atravesaba el pueblo, ¿no? Y la línea férrea del ferrocarril que atravesaba Cumbayá y pasaba casi rozando los aleros de la casa en donde nosotros vivíamos, ¿no? Entonces, recuerdo que caminaba mucho por ese lugar, en fin, y algún día encontré un típtico en realidad mal impreso y qué sé yo, pero allí estaba de alguna manera la impronta de un rostro, de una carita de esas de Aníbal Villasismo, este gran pintor, ¿no? Que por aquellos tiempos él había estado desarrollando toda esa exploración, ¿no? Con estos rostros así de niños, pero cuyas texturas nos remitían a la piedra, ¿no? Entonces, había de alguna manera una amalgama entre el concepto de niño y también de la eternidad, ¿no? Y entonces eso me llamó muchísimo la atención porque al lado o frente a la reproducción de esta fotografía había un texto, ¿no?, de algún poeta o de alguien que explicaba precisamente esto. Y yo leí y releí y me pareció algo complicado, pero algo maravilloso que me atrapó, ¿no? Y entonces como que dije, quiero ser pintor. ¿Qué edad tenías? Debo haber estado unos 12, 13 años, ¿no?, por ahí. Y me dije, quise ser pintor y, bueno, creo que he continuado el destino que en ese momento sentí que la vida me trazó. Tuve la oportunidad de, a los 18 años, viajar a Estados Unidos. Y allí estuve un poquito más de un año, ¿no? Pero fue una experiencia así muy vital, ¿no? Que la valoro mucho, ¿no? Fue una experiencia en un lugar muy cercano a Chicago, ¿no? Por lo cual iba con cierta frecuencia a uno de los más grandes museos que tiene Estados Unidos, como es el Art Institute of Chicago, ¿no? Entonces allí vi la efervescencia del arte norteamericano, ¿no? Y allí pude por primera vez ver la obra de Pollock, de Roscoe, de Matherwell, de los grandes artistas norteamericanos, ¿no? Y la mayoría de ellos estaban, digamos, en una onda así minimalista, ¿no? Un trabajo desde el interior, un expresionismo abstracto. Eso me llamó mucho la atención, ese tipo de trabajo despojado de gritos, de barquismo, que ha sido una característica muy propia de nuestro arte, al menos en ese momento, ¿no? Porque cuando recuerdo los 70 estoy pensando ciertamente en Kingman, en Guayasamín, y estoy pensando también en algunos de los del grupo BAM, ¿no? Que eran artistas vigentes en ese momento, ¿no? Pero lo que yo veía en Estados Unidos era un asunto bastante diferente y eso me llevó a un hondo cuestionamiento, ¿no? Traté de explicarme la razón de ser ese tipo de manifestaciones, ahora ya puedo decir minimalistas, abstractas, con artismos así caligráficos de oriente, ¿no? Entonces eso me llevó a un cuestionamiento en realidad y el explicativo podía darse a través de la lectura y eso es lo que hice. Por eso entré a estudiar letras. Había que leer bastante, la universidad era bastante exigente, por lo cual agradezco muchísimo, ¿no? Y tuve unos profesores muy exigentes también, ¿no? Recuerdo algunos de ellos, ¿no? Vivos todos ellos, ¿no? Julio Pasos, Diego Araujo, Simón Espinosa, Ernesto Albán, en fin. Muchos, muy referentes, ¿no? Muchos referentes importantes, ¿no? Del ámbito cultural de ese momento, ¿no? Y más o menos ese año cuando yo entré, quizá al siguiente año se dio un famoso encuentro aquí con los literatos, ¿no? Y ocurrió también una de las famosas venidas acá de un escritor importante para ese momento que era Borges, ¿no? Y que recién se acabó de celebrar los 40 años de la venida de él acá al Ecuador. En fin, o sea, esta experiencia, este bagaje con la literatura, en realidad me dio bagaje, ¿no? Me enriqueció y me ha permitido venir trabajando la obra que he estado haciendo hasta este momento, ¿no? Y quizá precisamente toda esta incursión en Las Meninas, que es la temática que en este momento estoy exhibiendo en la Alianza Francesa, quizá ya nació de antaño, ¿no? Quizá a partir de la lectura de Cervantes, a partir de la lectura de la fábula de Polifemo y Galatea del famoso Góngora, ¿no? Toda esta literatura del siglo de oro español me atrapó mucho y la resonancia me ha quedado y quizá este trabajo o esta aproximación a Las Meninas de Velázquez, que es un artista de mediados del siglo XVII, pues, entonces, imbuido en el barroquismo, ¿no es cierto? ¿Cuándo podríamos decir que se dio el gran salto de Miguel de Tancurá a la pintura? Bueno, hay un punto de inflexión, hay un punto así importante en mi vida artística y es precisamente mi viaje a Londres, ¿no? Y yo estaba por cumplir los 30 años de edad y tuve la suerte de ganarme una beca. Mi aproximación a Londres, ¿no? Mi contacto con artistas de allá, las visitas que hice a estos institutos, museos y galerías que tienen los británicos. Claro, porque además en Slate, en la academia, ellos ya habían visto lo que había estado trabajando con anterioridad, que básicamente era acuarela, ¿no? Para eso yo a los 30 años ya había expuesto, ya había participado en varias exposiciones, incluso una exposición internacional, una exposición en Washington, una exposición de acuarelas. Entonces, recuerdo que los tutores allá en la academia me dijeron, bueno, usted ha hecho todo esto, ahora usted ha venido a esta experiencia artística aquí, ¿qué es lo que propone? Y de golpe y de porrazo, en realidad, ahí lo configuré, lo que iba a ser la nueva propuesta, ¿no? Entonces, en realidad, delineé mi asunto y dije que quería trabajar en formatos más grandes que lo usual del papel y que también quería trabajar con textura, con otros materiales. Y me fue saliendo algunas cosas y me dijeron, muy bien, me parece muy bien, entonces, a trabajar, ¿no? Y claro, fue un año, un poco más de un año maravilloso, ¿no? Que me entregué realmente simplemente a pintar, pintar y pintar, ¿no? Debe ser por eso que en cada exposición que observamos siempre cambias las temáticas y también las texturas de tus obras. Siempre están transformándose, ¿no? Bueno, claro, es ese bagaje y esa experiencia con Londres, ¿no? Allí tuve el contacto con muy buenos artistas, en esta muy buena academia y la idea era un poco trabajar secuencias hasta agotarlas y, digamos, seguir hurgando, ¿no? En la materia plástica y quizá en nuevas propuestas. Entonces, de ahí tengo, digamos, este andamiaje, ¿no? De proponerme siempre, ¿no? Muy a pesar de que a veces la vida o la naturaleza no nos permite estos cambios con facilidad, ¿no? Esto ya tiene que ver mucho incluso con la salud de uno o con Dios, si alguien es creyente, ¿no es cierto? Pero, claro, lo maravilloso es que uno puede programarse nuevos retos y los puede realizar y entonces creo que de alguna manera estoy en este andaribel y estoy satisfecho con todas estas posibilidades que puedo realizar, ¿no? Que no son sino propuestas que tienen que ver siempre con las esencias que me nutren, ¿no? Pero también, y claro, no dejo de lado el arte del mundo, ¿no? Y eso es lo que me ha ocurrido precisamente con esta exposición, ¿no? Mi emblema, mi inspiración ha sido un cuadro famoso del arte universal. Pero, digamos, cuando yo he realizado y expongo la obra, pues quiero que el público vea también como entrelazo, ¿no? Esencias culturales, pertinencias, arraigos que son muy pertinentes, como por ejemplo los colores, ¿no? O algunas formas arquitectónicas, en fin. Entonces es como que algunos de los personajes de Las Meninas, sea la Infanta o sea el mismo Velázquez, estuvieran un poco en un ambiente muy quiteño, muy de los antes. Más andino. Claro, más andino, que es mi mundo, ¿no? Entonces, esa es una intencionalidad que me ha acompañado en las últimas dos décadas, ¿no? Ese tratar de producir una amalgama, ¿no? Entre el cuadro motivo de mis obsesiones y mis preocupaciones, ¿no es cierto? Y también, de alguna manera, cómo atar eso a mis preocupaciones o mis preocupaciones, digamos, de alguna manera entrelazadas, ¿no? Con, pues, alguna reinterpretación de alguna obra del extranjero. Yo nací en Cumbaya, como he dicho anteriormente, y nací rodeado de naturaleza, de frescura, de frescura natural, ¿no? Cuando hablo de esto, estoy pensando, por ejemplo, en los riachuelos que antaño nos atravesaba Cumbayano, y esos riachuelos eran de agua límpida, transparente, y uno podía incluso bañarse, ¿no? Entonces, me encantaba tratar de reproducir lo que se reflejaba en el agua, ¿no? Bien sea el hilaló, bien sea el árbol, la luna, qué sé yo, ¿no? Entonces, quizá uno de los vehículos que podía ayudarme a expresar eso era precisamente la acuarela, ¿no? Y cuando hablo de la acuarela, o cuando se habla de la acuarela, uno piensa también en los colores irides, iridescentes, ¿no? En los colores claros, ¿no? En los colores transparentes, ¿no? Y entonces, esa huella, esa experiencia con la acuarela, digamos, no se me ha borrado, ¿no? Ahora, más tarde, cuando yo tuve quizá unos 24, 25 años, me di en hurgar un poco los colores de las diversas culturas ancestrales de la región andina, ¿no? Y claro, cada una de estas culturas tiene su propio código de color, ¿no? O sea, más parecería que de ese fondo negro de los tejidos, ¿no? Emerge todas esas geometrías de fucsias, de verdes, de azules intensos, ¿no? De rojos, marillos. Entonces, eso ha sido como la paleta que me ha alumbrado, como que me ha acompañado siempre, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que me ilumina. Cuando hago una reinterpretación, siempre trato de expresarme con estos colores vivos, ¿no? Pero que ya digo, el inicio, la inspiración está en la propia naturaleza y en este código de color aprendido, ¿no? De las culturas ancestrales. Qué bueno, porque eso es lo que nos transmite, ¿no? Los colores nos transmiten vida, naturaleza. Claro. ¿Dónde te gusta pintar? Bueno, generalmente pinto aquí en el estudio. Generalmente pinto, bien sea en el caballete o bien sea en el piso, ¿no? O una combinación de las dos partes. Por ejemplo, todo ese tipo de línea así, un poco caligráfica, como se puede mirar aquí en esta fotografía. Esta es una línea un tanto caligráfica, con un chorreado, que esto se logra realmente volcando el color sobre una superficie en el piso, ¿no? Y pinto aquí, a veces, retoques o algunas cosas las hago afuera también al aire libre. De esa manera incluso el olor de ciertas pinturas, de ciertas lacas no me afectan, ¿no? Entonces aquí estoy rodeado de naturaleza y, claro, gozo trabajando. Y de hecho siempre hay el cántico de los pájaros, ¿no? Y eso también es un aliciente y es parte de la inspiración. Hablando de los cánticos, de los pájaros y de la inspiración, ¿escuchas música? Y si escuchas música, ¿con qué música pintas? Bueno, sí, sí, sí me gusta escuchar una variedad de música, ¿no? Pero para trabajar en mi obra prefiero la música clásica, ¿no? Esa música que me ayuda a concentrarme, ¿no? ¿Algún compositor en especial? Bueno, Mozart, por ejemplo, ¿no? Chopin es uno de los preferidos en los días en que estoy trabajando. Mucha fuerza también, ¿no? Le da mucha fuerza, mucha inspiración, pero también me gusta, digamos, trabajar en el silencio, ¿no? Y me gusta también de cuando en vez de percibir el cántico de los pájaros, ¿no? Que es música también, los sonidos de la naturaleza. Que es música, es música de la naturaleza. Ahora en un ambiente más natural, lleno de naturaleza, como la que tú creciste. Y bajo un árbol de jacarandá, que yo mismo lo sembré, sí, sí, sí. Guaba y jacarandá. La de guaba es la que está más abajo y jacarandá está más arriba. Además, todos los árboles que podemos ver, los sembraste tú, la mayoría, ¿no? Así es. Todo, todo. No la mayoría, toditos, los sembré yo, ¿cómo no? Claro. Así es que soy pintor y en los tiempos libres jardinero. Ninfas, meninas y la mirada del pintor. Es el título de la expresión, ¿no? Ajá. ¿De qué trata esto? Cuéntanos un poco desde cuándo vienes trabajando de lo que trata y qué es lo que pretendes con esta nueva muestra. Ya. Bueno, del título para empezar, eso es responsabilidad de un gran novelista nuestro, ¿no? De Leonardo Valencia, quien además escribió un brillante ensayo sobre la exposición y que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Después de leer el ensayo un poco a entender más también lo que he hecho, ¿no? Porque ocurre que cuando uno trabaja arte, también está trabajando con símbolos soterrados, ¿no? No todo está explicado. Claro. Hay muchas cosas que son fruto de la intuición y en buena hora que así sea, porque de eso precisamente se sustenta el arte, ¿no? Ahora, en cuanto a la génesis de la exposición, ¿no? Dije hace un rato que de hecho Las Meninas es una de las obras que me implicaba, que yo necesitaba adentrarme más. Habida cuenta que es una obra producida por un artista español, ¿no? Y del siglo de oro, digamos, un artista que vivió en el siglo de oro español, ¿no? Y que para nosotros el siglo de oro español es un referente cultural importantísimo, ¿no? Recuerdo que en los años, fines de los años 70 y comienzos de los 80 hice mis estudios de letras en la Universidad Católica y en ese periodo, pues hice un curso sobre el Quijote y también sobre varios de los escritores prominentes de España de aquel periodo, ¿no? Otro de ellos era Góngora, por supuesto, ¿no? Y claro, con ese poema maravilloso, ¿no? De Polifemo y Galatea, ¿no? Que es una suerte de juego de luces, ¿no? Una obra barroca, ¿no? Entonces, la obra esta de Las Meninas era un pendiente que lo tenía, ¿no? Y esta vez, hace unos tres años, quise hacer unas reinterpretaciones de esta obra, ¿no? Como me suele ocurrir generalmente, las reinterpretaciones de una obra me toma unos ocho, diez trabajos, ¿no? Y no más. Y bueno, con esta obra me ocurrió algo diferente, ¿no? Y es que, en realidad, al momento he hecho ya unas setenta obras, ¿no? Inspiradas en Las Meninas de Velázquez, ¿no? Y las cuarenta y cuatro obras que se está exhibiendo en la Alianza Francesa es parte de esta producción, ¿no? En realidad, porque la otra parte está en México y algunos cuadros también de la misma secuencia están en Asia, ¿no? Y algunos que ya han salido definitivamente de casa también, ¿no? Entonces, pues era un pendiente, como he dicho, ¿no? Que yo quería trabajar sobre eso. ¿Por qué fue tu manera? ¿Por qué fue, no sé, la pasión, el gusto de tomar justamente ese tema y ese pintor? Bueno, en realidad, Las Meninas es una obra cumbre de la pintura española, ¿no? Por no decirla universal, ¿no? En realidad es como hablar del Quijote, ¿no? Entonces, hay varios aspectos, ¿no? En esa obra, ¿no? Uno de ellos es precisamente el color, ¿no? Todo ese color, ese resplandor es lo que siempre me atrajo, ¿no? Digo resplandor porque eso es el barroco, ¿no? Un poco el barroco en el arte, en la poesía, siempre nos sitúa, ¿no? En un filo, ¿no? En un abismo, ¿no? Entre la vida y la muerte, ¿no? Y sutilmente el pincel en eso es mágico, Velázquez, ¿no? Nos hace precisamente experimentar esa situación, ¿no? Cuando yo he mirado la obra en vivo y en directo, Las Meninas, y he visto el personaje, la infanta Margarita, ¿no? O cuando he visto también el otro cuadro tan preciado de Velázquez como es el retrato de Inocencio X, ¿no? Ahí lo que uno ve es esa vibración, esa refulgencia de la vida, ¿no? Con todos estos dorados, estos colores resplandecientes, ¿no? Y entonces uno experimenta sutilmente, ¿no? El esplendor de alguien, ¿no? Que no es sino cierto personaje de un día, ¿no? Y también la muerte, ¿no? Y uno siente eso sin que al lado esté pintada una calavera, ¿no? No, no, eso no hace falta, eso es demasiado expreso, ¿no? Entonces, esta es una obra sutil por esos resplandores, porque me traduce el barroco, porque me habla de una geometría, de una distribución de todos estos personajes y de todos estos elementos, ¿no? O sea, me habla también de una inteligencia, ¿no? Detrás de toda esta sensibilidad maravillosa de Velázquez, ¿no? La obra me interesa, me refiero al original, a Velázquez, por múltiples situaciones, otra de ellas es precisamente porque dentro de esta obra haya una inserción de otras situaciones y de otros espacios, como en el Quijote, ¿no? El Quijote tiene también, ¿no? Cuentos, tiene también narraciones, tiene al interior obras de teatro. Es más, el propio Quijote en la obra ya presencia, ¿no? Un Quijote impostor, ¿no? Que habla sobre el tal Gran Quijote, del cual él es el personaje que está escuchando. Es decir, es una obra con una inserción de otros espacios, ¿no? Y eso en realidad plantea una complejidad, ¿no? En términos de estructura de obra, ¿no? Yo veo una analogía, ¿no? Un parecido con lo que me plantea también Las Meninas, ¿no? En donde más allá de todos sus personajes tan diversos como es una infanta y sus... La infanta está presente siempre, ¿no? La infanta está presente siempre, está casi en el centro del cuadro, hablo de lo original. Pero al lado hay las damas de compañía, ¿no? Las que hacen los trabajos, en fin, en torno a él. Están los que lo divierten, ¿no? Los enanos, está un perrito, ¿no? El mastino. Y este es el gran artista, ¿no? Y están los reyes, ¿no? Indirectamente. Porque eso también es parte de la magia de la obra, ¿no? Los reyes quizá no podían ubicarse ahí en medio de toda esa servidumbre. Pero ahí está el ingenio de Velázquez, precisamente del artista. Los puso en el espejo, ¿no? Entonces, están allí presentes, ¿no? Entonces, es una obra que plantea múltiples situaciones. Utiliza el sortilegio, ¿no? El artilugio del espejo para crearnos espacios, magia. Pero no solamente es espacio, sino que también, si uno analiza despaciosamente la obra, uno puede ver que hay una cantidad de cuadros en ese recinto. Una cantidad de cuadros que están decorando ese recinto en donde se desarrolla la espanta margarita. Hay muchos cuadros. Hay muchos cuadros que además son de diversos artistas. Entonces, plantean historias diferentes, ¿no es cierto? Y temporalidades a la vez diferentes, ¿no? Entonces, estamos hablando de una obra, ¿no? Con múltiples lecturas, ¿no? Con múltiples inclusiones, ¿no? De espacios, de tiempos, en fin. Entonces, bueno, pues es una obra muy, muy rica. Y es una obra que tenía que verla. Es una obra que tenía que analizarla, ¿no? Ya he dicho, por esa estructura, por lo que implica del barroquismo, por ese color, ¿no? Una obra que si se lo analiza desde el punto de vista del teatro, también, ¿no? Es una obra con una distribución de esos personajes silenciosos tan bien ubicados, ¿no? Y además, también con la presencia del artista, ¿no? Que prácticamente viene a ser uno de los primeros artistas que se involucra dentro de la obra. Porque hay los famosos autorretratos. Pensemos en Rembrandt, que hizo muchos autorretratos, pero él solo. Rembrandt nunca imaginó siquiera incluirse dentro del famoso cuadro, que sería el correlato de Las Meninas. Estoy hablando de la ronda nocturna, ¿no? Claro, pero en este caso, digamos que el pintor es como un personaje más dentro. Es un personaje, además, que te está increpando, porque no solo está mirando a los reyes, a quienes está él retratando, sino está mirando también al observador, ¿no? Entonces, la obra de por sí, ¿no es cierto? Es una obra que implica muchas interacciones, ¿no? Muchos diálogos, ¿no? Y por ende, también es una obra que, pese a los cuatro siglos que ya ha transcurrido, también plantea algunos misterios, ¿no? Y no sé si podemos decirlo de esta manera, que puede ser una reinterpretación, como lo dijimos antes, una reinterpretación andina, desde tu parte como artista, en transformar a Las Meninas de Velázquez en tu obra. Bueno, claro, o sea, tiene pertinencia, ¿no? Porque lo mío es una reinterpretación, es una reinterpretación con mi propia cosmovisión, perdón, con mi bagaje cultural, ¿no? Una reinterpretación a partir de, ¿no? De mi situación, de mi vida, ¿no? ¿Y hay otros elementos que has involucrado ahí? Por supuesto, ¿no? O sea, esa era la idea, ¿no? Porque lo otro podría rayar tan solo en la copia, ¿no? Y eso no es dable, ¿no? Claro. A través de la historia se ha hecho mucha copia de esa obra, quizá es una de las más copiadas. Entonces, si uno, digamos, vuelve a esa obra, ¿no es cierto? No tiene valor. Ha de ser con un aditamento, ¿no? O sea, con el propio yo, ¿no? Entonces, claro, la obra, en realidad, Las Meninas, en mis cuadros, en mis 44 aproximaciones, en mis 44 aproximaciones, perdón, no es sino un pretexto, ¿no? Un pretexto para topar Las Meninas, porque de por sí, dentro de cada una de estas 44 piezas, está involucrado mis propios velos semánticos, ¿no? Mis preocupaciones, ¿no? Están mis colores, ¿no? Están mis temas, ¿no? Ahí está lo vegetal, ¿no? Si se quiere, ¿no? Está lo arquitectónico, ¿no? También. Estoy pensando en la vida y en la muerte, que también es barroco, ¿no? Entonces, para apuntalar ese concepto, he utilizado también dos técnicas, ¿no? Dos soportes, ¿no? Lo uno, o sea, los papeles, acrílicos, uaches, acuarelas sobre papel. Y es que la obra también tiene la presencia de telas, de textiles como el yute, de un vestido con brocado, así, que, de hecho, me interesó incluirla en esta exposición, porque es una tela, un brocado con un hilo de oro, ¿no? Entonces, aquello que tiene textura y aquello que tiene resplandor, como puede ser un hilo dorado, ¿no es cierto? Entonces, digamos, encajaba muy bien en esta temática, en esta obra que es fruto del barroco, ¿no? Bueno, gracias, querido Miguel. Nos hemos sentido como en casa aquí. Muchas gracias, Hernán. Gracias por mostrarnos tu hogar, tu sitio, donde creas toda esta obra que nos regalas. Con gusto, pues. Gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ti, Hernán. A Ecuasonica. Con todo gusto. Bueno, esta ha sido una charla, un conversatorio con el maestro Miguel Betancur, quien nos ha recibido en su hogar, en su casa, llena de naturaleza, llena de arte, llena de colores. Gracias, esperamos que disfruten. Una forma diferente de ver al artista. Hemos descubierto tantas cosas sobre Miguel, su infancia, su adolescencia, sus premios, sus exposiciones. Gracias a Dulce Grisa, quien nos hizo cámaras, y la edición de...